El gobierno de la Ciudad Futuro ha dispuesto dos grandes inversiones para la Comuna 1. Más de 8 mil millones de pesos se invertirán en la remodelación total del Parque Iscredial y el Polideportivo Blanca Durán de Padilla. Así lo anunció Jessica Barón Guarín, secretaria de Infraestructura ante la comunidad de este sector. Haremos una inversión de 4 mil 200 millones de pesos para llevar a cabo las obras de remodelación de todo el sector. El parque va a ser un parque nuevo, la comunidad va a poder contar con un nuevo espacio que va a tener las zonas urbanísticas, espacios públicos para que las personas desarrollen sus distintas actividades. El Parque Iscredial contará con modernos juegos infantiles, zona de gimnasio biosaludable, entre otros espacios que definitivamente le cambiarán la cara a este sitio emblemático de la Comuna 1. Toda la intervención en el tema de alumbrado público que la comunidad ha hecho un llamado a la administración frente al tema de seguridad que se presenta en este sector. Asimismo la Polideportiva del Blanca Durán de Padilla será intervenida con una inversión de 4 mil millones de pesos que busca cambiarle la cara a esta infraestructura deportiva. En el término de unos 60 días va a estar adjudicado y con el contrato plenamente legalizado para darle inicio a las obras. Estos dos escenarios han esperado más de una década para ser intervenidos. Hoy por hoy no cuentan con las condiciones necesarias para el esparcimiento y recreación de los barranqueños. Estas inversiones se realizarán con recursos del crédito.